27 minutos, le va a pegar Zabala, subió Noguera, está Fagundes, está Montiel, está el Colo Ramírez, también merodea Federico Martínez como último hombre, se queda Diego Polenta que en esta no va al área rival Hay varios nenes para el rebote, lo veo al Torito Rodríguez, lo veo a Cándido y lo veo a Lozano Le va a pegar Zabala, se defiende la luz, 27 minutos de este primer tiempo en el Gran Parque Central Transmite tuya y mía, centro de Zabala, bien tirado, ¡GOL! El Colo Ramírez, ¡GOL! Gol de Nacional, gol del tricolor en Colo Y la tercera fue la vencida para el Colo Ramírez Había errado dos goles increíbles al principio del partido Y acá un tiro libre, notablemente ejecutado por un Diego Zabala que está en un momento ¡CREMA, CREMA! Y se arrojó el Colo La punteó ante la salida de Méndez La manta al fondo del arco Y Nacional, que estaba jugando bien Le gana 1-0 la luz, gol del Colo Ramírez Y la vieja y querida pelota quieta Para los técnicos que dicen que son defensivos Y que no logran llegar al gol de otra forma Y bueno, parecería que es así Nacional acababa de decir el mejor partido que estaba jugando en ofensiva Notable ejecución de Zabala Y esta vez sigue el Colo lo asesinó La tercera fue la vencida para el Colo Ramírez Que había errado dos goles de forma increíble Sin embargo, anticipa muy bien Lo pierde la defensa de la luz Va a buscar al vacío un tiro libre Muy bien ejecutado por Zabala Y Nacional encuentra lo más preciado El gol abre el marcador Y uno supone a Jan a su camino a la victoria en el parque Viví la emoción del fútbol Indulla y mía por El Espectador Ya estoy contigo Bruta avivada de Rollet Sacando rápido la mató notable El control fue buenísimo de Zabala Pero acá es lo único que falla, Diego La velocidad Cuando tuvo que picar frente a Ancheta Estás perdido Se viene Cándido Al medio ¡Gol! El Colo Ramírez ¡Gol! 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 Gol de Nacional Gol de Colo Ramírez Avivada en el saque de Arco de Rollet La controló Zabala Pero perdió en velocidad Pero insisto con el tema de la luz Y los errores groseros Otra vez era fácil de sacarla Y no la pudo sacar La luchó el equipo tricolor Y se la llevó Cándido Desbordó Llegó al fondo Centro al medio Y atropelló El Colo Ramírez Que dentro del área chica Definió fuerte Arriba Imposible para Méndez Y sobre el final del primer tiempo Nacional pone el segundo doblete del Colo Nacional 2 La Lucero Y es justificado El segundo gol de Ramírez Los goleadores están para eso Para errar a algunos Y para ser otros Yo creo que se la van a dar la asistencia a Cándido ¿No? Para mí La asistencia tendría que darse la Rolleta Bueno La verdad que otra vez Un error increíble de Ancheta Pero Nacional Está con contundencia en ataque La eficacia que siempre tienen Los equipos de Gutiérrez El Colo había errado dos Tuvo dos más Y la manda a guardar Cándido notable Centro de la muerte A mandar La manda a guardar el Colo Y entonces Nacional Tiene prácticamente todo resuelto En un tiempo Aquí en el Parque Central Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Ocho minutos de la primera parte Nacional 2 En la Lucero Saliendo con las manos Camilo Cándido Colocando para Federico Martínez Mira cómo va Federico Lo toman de la camiseta Lo sujetan a Martínez Tiro libre en la mitad de la cancha Favor al Nacional Diego Sí, aparte hay otra cosa Que yo voy a destacar de Fagunde ¿No? No es lo mismo jugar bien Cuando vos ya de por sí sos titular Que perder el puesto O que te sienten un poquito en el banco Y de alguna manera No bajonearte Seguir metiéndole Seguir siendo para adelante Y mostrarte hoy Cuando te dan la chance Y el otro día también con Wanderers Con cosas interesantes Más aún siendo joven Creo que también es eso Un valor destacado Y agregado Que ha mostrado Fagunde Viene Nacional con Lozano Colocando el medio Para el Torito Rodríguez Levanta la cabeza Ya vio el cambio de frente Y lo ejecutó a la perfección Pelota para Camilo Cándido Buen centro rastrero La tiene el colo Para Martínez Enganchó Penal Penal clarísimo Penal clarísimo Favorable a Nacional La movieron Notable Qué cambio de frente del toro Qué buen centro rastrero De Cándido El colo para Martínez Martínez con un enganche Lo dejó pagando Al zaguero de la luz Que al menos Al primer golpe de vista Le comete un clarísimo Penal a Martínez Tiene la posibilidad Tal vez el colo De Hatrick Sí, el colo De Hatrick Sin duda Hace penal O sea Creo que ni los jugadores De la luz protestaron Notable el cambio de frente Muy bien la asistencia De Cándido Le está saliendo Prácticamente todo bien A Nacional Bueno El colo se la dejó A Martínez Va Federico Bueno Está bien Para darle un poco De confianza a Federico Además Lo generaron entre ambos Pero el penal Es sobre Martínez Una buena pillada Dentro del área Se lleva todo De la mague Viera Que finalmente El que lo derriba Todo lícito Perfecto Tojich penal Para Nacional Que lo liquida Si esto termina en gol Le va a pegar Federico Martínez En Creditel Además de adelantarte Tu ainaldo Ahora también Te adelantan el sueldo Descárgate la app Solícitalo Desde tu celular Y disfruta Tu sueldo Hoy más alto Que nunca Con Creditel Marca cosas importantes Que se lo deje a Martínez Primero Podría quedar Zoro En la punta De goleadores Del campeonato uruguayo Podría hacer un hat trick Llevarse la pelota Todo lo que implica eso La verdad Para aplaudir Lo que hace el colo Ramiro Le va a pegar Federico Martínez Nacional Quiere liquidar El encuentro Ya gana 2 a 0 Y Martínez En sus pies Tiene la posibilidad De poner el tercero A él se lo hicieron Enganchó Y lo dejó pagando Al zaguero Él lo ejecuta Autoriza a estos hits Y llegará Federico Martínez Espera Ramiro Méndez Llega Martínez ¡Gol! 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 Lo deja Federico Martínez Que no había mojado todavía Con la camiseta tricolor Le pegó notable Liquida el partido nacional Una gran definición De Martínez Lo engaña el arquero Seguramente con su mirada Pero también incluso Con el movimiento corporal Méndez vuela hacia su izquierda La pelota entra ajustada Abajo Al palo derecho Y Nacional Entonces rápidamente Cierra el partido Para disfrutar Como dijo Serena en la previa Este resultado De Nacional Que le da incluso Para lucirse De acá hasta el final Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador